Se podrá visitar el Parque Nacional Talampaya de forma gratuita. La Secretaría de Turismo celebró un acuerdo con la empresa Road & Travel en el marco del programa de responsabilidad social empresarial denominado No se puede querer lo que no se conoce, a través del cual se propone que los residentes de la provincia de La Rioja visiten el Parque Nacional Talampaya sin costo alguno durante el mes de diciembre. Secretaría de Turismo. Gobierno del Pueblo de La Rioja.